Y ella baila así. Tiene que irse hasta la parte de atrás y luego llegar hacia el frente, dar una vuelta completa, regresar hasta la parte de atrás y ahora sí. En la pista número uno tenemos a la veñísima Alevi. Se nota que tiene experiencia en el caminado. ¡Qué derroche! ¡Qué derroche! Ponte a temblar, Gloria Trevi. Ponte a temblar. Muy bien. Si ven llegar a esta pareja, cierren los McDonald's. Cierren los McDonald's. Y ahora llega una invitada a Se nos casa. Ella es... Ella es... A ella, Arely, se supone que debería lucir así. Se supone que Arely debía lucir así. Póngase, por favor, junto a Sandito. Ahí. Dice el novio que sí la catafixia. La pregunta, Tania, es para la pareja. Es correcto. Para la pareja. ¿Con quién te quedas? ¿Con melón o con sandía? Con Arely. No, pues con la frontería. Con Arely. Claro, bravo. Pero Tania, ¿verdad? Con las dos, güey. Con las dos. Con las dos. Dijo que con las dos. Con las dos. Gracias a Sandito, que llegó para quedarse. Si gusta, Sandito, una vuelta más, por favor. ¡Wow! Ella es Sandito. Mira, ahí están. Ella llegó para quedarse. Gracias a Sandito. Arely. Gracias. Arely, pueden pasar para este lado. Ella es... ¡Bibi! Cuídate, Lady Gaga. Cuídate. Cuídate, Lady Gaga. ¡Qué sensualidad! ¿Podría usted quedarse de espalda para apreciar su tatuaje? Miguelito quiere la espalda. ¿Qué dice el tatuaje? El tatuaje, ¿qué dice? Es la foto del novio. ¿Qué dice? Peace by peace. Peace by peace. Muy bien. Pieza por pieza porque las... Bien. ¡Ea, ea, ea, ea! Guapa, guapa. ¿Qué opina? Ahora, así debía lucir... ¡Bibi! ¿Cómo, Bibi? Así debía lucir Bibi. ¡Wow! ¡Aja, Mickey! ¿Cómo que haga Mickey? ¿Qué es torero o qué? ¡No, no, no, no! ¡Hey! Así debía lucir... ¡Wow! ¡Bibi! ¡Wow! Ahí está. Me dice la producción que si puede dar otra vuelta, por favor. ¡Ajá, caray! ¡Edi! ¡Ajá, caray! ¡Edi! ¿Qué opina Eddi? ¿Con quién se queda? Con Bibi se ve hermosa. ¡Enfermo! ¡No, pero ella se llama Sandra! ¿Qué? ¿Pero ella se llama Sandra? No, ella no, X. ¡Ahora! ¡Ah, ella X! ¡Ella X! ¡Córranse un poquito por acá! ¡Muy bien! Ahí sí, guácala de pollo, ¿verdad, Eddi? ¡Sí! ¡Ah! ¡Cotita! ¡Ah! Tráiganme el detector de mentiras, por favor. Y ahora vamos con Sandy. ¡Oh! ¡Oh! ¡Eso! ¡Oh! No está empachada. No está empachada. Está reteniendo líquidos, pero un poquito, un poquito. Ella es Sandy. Y ella luce así. Desborda en hermosura. ¡Qué bárbara! No cabe duda, el laxante hizo efecto este día. Así debía verse Sandy. Está reventando de buena. Ahí. Debía verse, o así debía verse Sandy. Así debía ella. ¿Y chichocamos? No. Caminar hacia el frente y lucir. Sonia Laura, ¿qué opina? Bueno, lo que pasa es que estoy viendo a la pareja de Sandy, que creo que está admirando a la muchacha. No le pierde la mirada. Con obvia razón, sin embargo, recuerde que es el amor el que estamos. Claro. Sabemos que todas ellas tienen muy bonito cuerpo, tanto Sandra como la otra chica, pero ellos van a preferir el amor, ¿verdad? A ver. Ya apagada la luz da igual, hombre. Y además la señorita maneja el pepino. Le voy a pedir a Fabiola que dé otra vuelta más para la producción. Producción. Gracias. Gracias, gracias, gracias. Sandy maneja mejor el pepino. Ahora vamos con la entrevista para la pareja de Sandy. Daniel. Pues me quedo con lo que yo tengo. Claro, muy bien eso. Esa no es respuesta. ¡Gracias por ver el video!